En este vídeo les voy a revelar dos super trucos o secretos que las marcas de máquinas no quieren que sepas con los cuales vamos a conseguir que la máquina se mantenga como nueva trabajando 10-20 años sin que sufra desgaste de piezas además les voy a enseñar cómo cambiar aceite a la máquina, qué aceite ponerle y cada cuánto se cambia el aceite si quieren aprender y ahorrar dinero quédense hasta el final del vídeo bien amigos vamos a empezar entonces las dos partes que más sufren desgaste en cualquier máquina ya sea máquinas familiares domésticas o máquinas industriales las dos partes que más sufren desgaste son la barra de aguja y el cangrejo en cualquier máquina familiar o industrial son esas dos así que ahora les voy a revelar dos trucos o secretos con los cuales vamos a lograr que la barra de aguja y el cangrejo se mantengan como nuevos muchos años pero antes de eso vamos a hablar un poquito acerca del cambio de aceite a la máquina que es lo principal bien primero vamos a ver cómo se cambia el aceite vamos a echar la máquina en este caso esta máquina está sin aceite porque lo he sacado lo he sacado del aceite el aceite se saca de este tornillo bueno entonces quitamos este tornillo y colocamos un recipiente por debajo y de esa manera sacamos todo el aceite usado bien una vez que sacamos todo el aceite tenemos que limpiar muy bien toda esta parte que les quede así amigos que no quede sarro ni restos de pelusa ni demás cosas bien luego de eso echamos el aceite nuevo hasta la marca de arriba ya saben que aceite ponerle a la máquina amigos en mi caso este es el que yo le pongo este aceite la marca Siliflex aceite brasilero pero ustedes pueden ponerle cualquiera por ejemplo en perú he escuchado mucho que el aceite de bistoni es muy bueno es muy conocido ahí en perú y también está la marca Luchetti la marca Dayton igual brasilero bien pueden colocarle cualquier aceite a la máquina obviamente tiene que hacer aceite de máquina de coser no vayan a colocarle de auto siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones que tenga una marca marca que lo fabrica que tenga las especificaciones composición y demás acá hasta código de barra tiene ok que respalde ahí y también que al momento de abrir acá esté precintado en este caso el precinto está de esta manera si cumple esas condiciones pueden echárselo tranquilamente sin desconfianza y sin miedo bien entonces vamos a echarle voy a pinchar aquí con mi dedo y vamos a echarle ahí le voy a echarle voy echando ya saben amigos hasta la marca de arriba ahí vamos a ver cómo va subiendo ya está llegando ahí ya llegó ya saben amigos van a limpiar muy bien esta parte antes de colocar el aceite nuevo bien y también se limpia muy bien esta parte de aquí ya si quieren ver el vídeo completo con el mantenimiento y cambio de aceite de la máquina de coser se los voy a dejar en la descripción de este vídeo ok les voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que puedan ver el vídeo con el mantenimiento completo bien amigos si cada cuánto se le cambia el aceite de la máquina eso se hace cada seis meses ok este es el manual de usuario o catálogo de una máquina overlock que nos dice claramente que tenemos que cambiar el filtro junto con el aceite y aquí podemos leer está en inglés pero yo se los voy a traducir reemplazar el aceite en el primer mes luego del primer uso o sea cuando la máquina es nueva se lo cambia el aceite en el primer mes y luego cada seis meses aquí dice and every six months o sea que siempre cada seis meses luego de eso ya saben el cambio de aceite cada seis meses cualquier máquina en el caso de overlock y collareta cambian aceite y filtro y bien amigos como les había prometido les voy a revelar dos secretos o super trucos con los cuales vamos a conseguir que estas dos piezas que son la barra de aguja y el cangrejo se mantengan como nuevas durante muchos años y no sufran desgaste vamos a empezar con el cangrejo entonces para lograr que el cangrejo se mantenga como nuevo trabajando durante muchos años sin problemas es únicamente saber manipular este tornillo de aquí aquí pueden ver el cangrejo y el tornillo y aquí tengo un cangrejo usado que son iguales no? ahí está y si nos fijamos acá tiene dos símbolos dice menos y más y tiene dos flechitas bien la cosa es así mira amigos voy a agarrar un desarmador y voy a colocárselo aquí para que puedan ver muy bien mientras más giremos este tornillo en sentido horario o sea como apretando vamos a darle una media vueltita así de esta manera mientras más hagamos eso más aceite va a pasar hacia el cangrejo y mientras más lo giremos en sentido antihorario o sea como aflojándolo así de esa manera menos aceite va a pasar hacia el cangrejo bien? para eso están los símbolos menos y más entonces mientras más aceite pase hacia el cangrejo mucho mejor mientras más aceite tenga aquí menos desgaste va a sufrir ok? pero qué pasa si exageramos apretando este tornillo lo que va a pasar es que va a empezar a gotear aceite aquí en esta parte va a empezar a gotear aceite del cangrejo hacia aquí y se nos va a llenar de aceite aquí esta parte ok? entonces no tienen que exagerar tienen que buscar el punto exacto de manera que pase de la mayor cantidad de aceite hacia el cangrejo pero que al mismo tiempo no gotea aquí eso es todo si consiguen eso les va a aguantar muchos años el cangrejo 10-20 años se va a mantener como nuevo ok amigos ahora vamos a ir a la parte de la barra de aguja vamos a echar otra vez la máquina bien amigos entonces ya saben la barra de aguja en todas las máquinas universalmente hablando todas todas especiales máquinas familiares todas es esta pieza que sube y baja y está constantemente en movimiento y por eso sufre mucho desgaste por eso esta pieza que es la barra junto con el cangrejo son las partes que más sufre en desgaste en cualquier máquina entonces ahora les voy a decir el secreto o el super truco con el cual vamos a lograr que esta la barra de aguja se mantenga trabajando como nueva durante muchos años vamos a venirnos por acá por la parte de arriba aquí hay tres tapones de caucho bien amigos ahí pueden ver muy bien ahí tenemos los tres tapones de caucho dos pequeños y un grande y si pueden ver ahí se darán cuenta que solamente este de aquí tiene un agujerito ahí en el centro estos otros están lisos no tienen nada no entonces para qué es este agujero claro que sí amigos es para echarle aceite justamente no bien amigos entonces van a agarrar su aceitera y le vamos a echar aceite acá yo les recomiendo que quiten el tapón porque muy fácilmente se quita ahí ya lo he quitado y le van a calcular ahí dos gotitas nada más una y dos si quieren una más hasta tres pero de ahí ya no más ok solo tres gotitas y lo tapamos otra vez bien amigos entonces ya saben quitan ese tapón y le van a echar dos a tres gotitas máximo dos a tres gotitas de aceite eso lo van a hacer todos los días antes de empezar la jornada laboral ok con eso se va a mantener la barra aguja sin desgaste durante muchos años trabajando como nueva yo les recomiendo que en el agujero de la barra aguja le echen aceite siliconado bueno en este caso no tengo pero vienen así en estos botecitos no bueno pues amigos eso es todo por este vídeo luego voy a sacar otros vídeos con recomendaciones para las máquinas familiares para que aguanten muchos años y también para la máquina overlock ok y ya saben si el vídeo les gustó no se olviden compartir, suscribirse, darle like yo soy José Antonio y esto es el mundo de la costura nos vemos en un siguiente vídeo